¡Mili! ¡Mili Guadal! ¡Siempre se da nuestra dulce encantadora! ¡Cauna con los ríos de corazones del escenario! ¡Mapas, tíos, 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 tíos! ¡Así, así, muévete, muévete! ¡Como pude enamorarme, pero que tonta fui por Dios! ¡Como pude permitir que te burles de mi amor! ¡Yo te dije! ¡Que creías, que pensabas que sin ti no iba a vivir! ¡Tú no vales, no eres nada que lástima me da! ¡Oye, que es una nueva vida, nunca es tarde para ser feliz! ¡Oye, que es una nueva vida, nunca es tarde para ser feliz! ¡Es la pura verdad! ¡Pero que tonta fui al enamorarme de ti! ¡Como pude creer en tus falsos promesas, en tus falsos juramentos! ¡Y mi grato a un cachino! ¡Que me ha distorsado! ¡Como pude enamorarme, pero que tonta fui por Dios! ¡Como pude permitir que te burles de mi amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Que creías, que pensabas que sin ti no iba a vivir! ¡Tú no vales, no eres nada que lástima me da! ¡Hoy empieza una nueva vida, nunca es tarde para ser feliz! ¡Hoy empieza una nueva vida, nunca es tarde para ser feliz! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! Y yo no te amo, ya no me importa, déjame ya ser feliz Porque esa tonta, esa idiota, ya no está más para ti Y yo no te amo, ya no me importa, déjame ya ser feliz Porque esa tonta, esa idiota, ya no está más para ti ¡Adoroso! ¡Que es una! ¡Aprovecho con esa tonta! ¡Esa idiota! ¡Uy, uy, uy! ¡Y el rey es mucho! ¡Ahí está la familia Robles Huamán! ¡Está tomando por cajas! ¡Y como Mayra! ¡La familia Huerta Huamán! ¡Vamos, Claudio Huerta! ¡Tú sabes! Y para mis hermanos queridos ¡Mari Hubert! ¡Y Ibs! ¡Erwi! ¡Siempre por Warme y Ancash! ¡Y en casa! ¡Para mis poquitas! ¡Rosy Music! ¡Rolando Jara! ¡Tú también, Charito! ¡Ping! ¡Ping! ¡Con las manos arriba, las manos arriba! ¡Sí! ¡Esta vuelta es sin más! ¡Así, así! ¡Así, qué amor! ¡Así, así! ¡Así, qué amor! ¡Sí! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Saltando, saltando, saltando! 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 ¡Llegaron tus hermanos de Estados Unidos! ¡Ok! ¡Thank you very much! ¡A mí me gusta mucho huequito de Perú! ¡Ok, mister! ¡Bye, bye! ¡Bye!